El ritmo de la mañana de Ritmo 96 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 Son dueños de los masters Dueños de los masters Aparte de que él no recibe un centavo por la interpretación Sino que quien recibe dinero si por las canciones Es quien escribió y quien produjo Ese es el punto Por ejemplo cuando tú conoces bien Tus derechos tú tienes forma de cómo Protegerlos Si tú no los conoces Por ejemplo existe un caso muy particular Darry Yankee en el 97 Del 98 Se juntó con todos los raperos que salían los reguetoneros que salían en Playero Porque él obtuvo la información de que Playero había vendido había cedido los derechos de esos álbumes a una disquera y no le había pagado a ellos Ellos hicieron una reunión Hablaron con Playero Se habló con la disquera y a cada uno se le pagó el dinero que tenía que pagarse Con ese dinero que recauda Darry Yankee es que forma el cartel Records Y se convierte en el primer artista boricua de reguetón Que empieza a ser dueño de sus masters Dueño de su carrera Por eso Darry Yankee hoy es Darry Yankee Millonario Porque es el dueño total de su carrera Tenemos el precedente de Ozuna Tenemos el precedente también del mismo Bad Bunny Que rompe con su productor Para empezar a crear su cartelera Ser dueño de lo de él Claro En el caso de Ozuna Cómo él constituyó esto O sea, cuál es el paso que da desde que tiene el primer éxito Hasta que él constituye lo que es hoy Ustedes escuchan la expresión que bebió agua limpia Ozuna bebió agua limpia Porque Ozuna Aparte de que empezó muy joven en la música Realmente siempre estuvo dentro Pululando y adquiriendo información Porque el problema es que habemos artistas que somos buenos negociantes Y habemos artistas que solamente somos artistas ¿Entiendes? Entonces por eso tú encuentras Por ejemplo casos como ¿Como quién? Te puedo decir Como el mismo Arcángel Que viene siendo dueño De su catálogo hace como 3 o 4 años Todas las canciones que pegaron Él no tiene un peso de eso Pero qué pasa Los mega éxitos de él ¿Qué pasa? ¿Por qué entra en eso? Que cuando un artista Surge Que una disquera Le ofrece un contrato ¿Por qué generalmente caen en eso? Y le ceden todos esos derechos Lo que pasa El problema son los intermediarios El desconocimiento Los intermediarios Los intermediarios Porque Cuando tú ves a un artista cualquiera Tú crees que dentro de ese proyecto Solamente está el artista Y no es así Existe un representante Un manager Un rock manager Un rock manager El disquero O sea Un inversionista Claro Entonces El problema es que Dentro de todo Este equipo de trabajo El único que no está pendiente A sus intereses Es el artista Porque el artista Está completamente Endiosado Completamente inmerso En la película ¿Entendió? Entonces cuando viene a despertar Porque tú sabes que el artista Tiene sus altas y sus bajas Mientras está la alta Chimbala está siempre en baja Chimbala es mío Desde los tiempos de playa El Chimbala Mira Entonces ¿Qué sucede? Cuando tú estás bien Tú nada más tienes que decir Yo necesito agua del río Jordán Y te lo buscan Pero cuando ya tú bajaste Que el artista Que está Es el otro Que está en el mismo sello A ti ni la llamada Te la cogen Tú sabes que aquí Esa es la realidad Aquí hay casos Y se habla en el En el medio artístico De que Por ejemplo Hay empresarios Que firman tu carrera Solamente te firman Y esperan que tú te pegue Y supuestamente Bueno Un saludo a Johnny Montaño Han existido muchísimos casos Entonces cuando tú te pegas Te dicen Mira produciré un contrato aquí Si eso le pasó a Omega Con Johnny Montaño Lo que quiero Le pasó a Al mismo Cata Con Johnny Montaño Si pero el Cata lo engañó Después Si Pero Hay Hay Donde yo voy es A ustedes los artistas No le dan un contrato Para que ustedes Los lean primero Y sepan Que es lo que están firmando Yo firmé Y no me dejaron Espacio A leerlo Mira que sucede Y eso es un error Tú sabes que Lo hablábamos aquí A principio de esta semana Con el tema de Claro De que nosotros tenemos La cultura De no leer Lo que vamos a firmar Sí, sí Legal Y creemos que Todo es Un Términos y condiciones De Facebook O un término y condiciones De De Twitter Que dicho sea de paso La gente debe de saber Que en el 2008 Facebook intentó Quedarse con la propiedad De toda la información Y todo lo que tú subieras Y no pudieron hacerlo Porque Porque tú estás Protegido Ellos iban a ser los propietarios De todo eso Y eso sentó un precedente En Estados Unidos Porque Despertó Al Despertó las alarmas De que Ese muchacho Al parecer tenía Un esquema Bastante raro Y si en aquel momento Toda la gente Que se había dado de alta Como Lo intentó también Hacer YouTube Hoy No hubiera El negocio De los YouTubers Sí Se quedara YouTube Con todo el dinero Tú sabes que eso Tiene un precedente El precedente está En Napster El caso Napster Cuando empezó La digitalización De todo Que empezó A compartirse De manera Ilegal Las canciones Y que eso Tuvo un impacto En la industria De la venta La venta Cayeron un 75% En Estados Unidos Y un 80% Y pico En el resto del mundo Al no Haber una Protección En base a esa Al hecho de violentar El derecho de autor Entonces Este muchacho Quedó en la quiebra Entonces Las estructuras Como YouTube Lo que se fueron Fue para el otro extremo Si ustedes ponen Una canción Aquí Eso es increíble Atiende Tú subes un video Con un fragmento De una canción YouTube En vez de ceder Un 10% Un 25% Al autor De esa canción Al dueño De esa canción Lo que hace Es que le Le cede La totalidad Del contenido De ustedes Que es suyo Que debería Ser Como en las películas Como en las novelas Que si sale un fragmento De una canción Se le paga Pero el contenido La obra Todavía sigue siendo tuya Y tú cobras Una cantidad de dinero Por esa obra Que tú hiciste Que en este caso Sería el video Entonces la pregunta Que hace Peter Que Donde comenzamos En esta parte Que él dice Es que no leen Los contratos Es que los artistas nuevos Se dejan Porque son incautos O porque son jóvenes Es que ellos no saben Que allá afuera Está lleno de lobos Hambrientos Que lo que quieren Es quedarse Con lo que ellos producen Mira que es lo que sucede En este caso Yo voy a citar Dos puntos fundamentales La primera La falta de educación En los países Tercer mundista Como este Todavía Tenemos que luchar Profundamente Contra ese mal Que nos aqueja Que es la falta De educación Las personas No saben Cuáles son Sus derechos Solo primero Y lo segundo El problema El problema Económico Cuando tú te vas En una batalla legal Con un empresario Que tiene todo el dinero Del mundo Y empiezan A reenviarte El caso A reenviarte El caso Te compran Te compran el abogado Que tú tienes Tú quedas Siendo víctima De tu propio De tu propia Ignorancia Entonces Lo primero que tiene que saber Un artista Es Que al igual Que la vida Al igual Que la libertad El derecho De autor Es un derecho Humano Fundamental Que es inherente Tú no puedes Transferir El derecho De una obra Que inmediatamente Tú la creaste Tú eres el padre De esa obra Esencialmente Eso tiene que ver Con un derecho Que es De donde comienza Toda esta discusión Hace muchísimos años Con el liberalismo Que es El derecho a la vida El derecho a la libertad Y el derecho A la propiedad Si tú creas Algo Algo que es Producto de tu intelecto Es algo que te pertenece Y que nadie Puede venir a arrebatar Claro Entonces Entonces el estado Lo que busca es garantizar A través de la ley Y el derecho Que a ti nadie te arrebate eso Y que si te lo arrebata Haga la reparación correspondiente Existen dos vacíos legales Con los que Muchos empresarios Se han hecho millonarios Por ejemplo El primer vacío legal Es que el derecho de autor Se divide en el Moral Y el patrimonial Que es el material El derecho patrimonial Tú se lo puedes ceder A quien sea ¿Por qué? Porque Imaginemos El caso en el que Un DJ Decide hacer una producción Variada De artistas Te paga O sea La obra por encargo Es una figura Legal Dentro del derecho de autor Te paga El adquiere Los derechos patrimoniales De esa obra Más no Los derechos Morales El derecho patrimonial Le permite A esa persona Vender el disco Subir esa obra A una Plataforma de streaming Y a una Plataforma de venta De disco digital Y adquirir Una gran mayoría Un porcentaje grande De la venta Y de las reproducciones De esa obra Pero no la totalidad ¿Por qué Él adquiere La mayor parte? Bueno Porque él te pagó Él pagó El productor Él pagó El estudio Él pagó Para subirla En las plataformas Digitales O sea De maña afuera Que después De esa inversión Esa persona No adquiera La recuperación De esa inversión Ahora ¿Dónde está el problema? En que si De 100 pesos A ese hombre Le tocan 90 Se queda también Con los 10 Y no más bien No sería Aparte de que No La visión de negocios Debe estar presente ahí Porque aparte de que El artista es artista Obviamente Debe tener algún conocimiento De negocio Por lo menos Personas Que a su alrededor Que sepan De lo que es El negocio De la música Porque vemos Por ejemplo La misma Circunstancia Que lleva el artista Por ser artista Se mete en esos líos Y yo Que soy una casa disquera Por ejemplo Voy donde el ticket Veo algún tipo de talento Y te ofrezco Villas y Castilla Y tú no tienes Quizá La posibilidad De negociar O amarrar Un buen negocio Conmigo Bueno Pues tú firmas Lo que sea Y yo te prometo A ti todo lo que Le prometan Ustedes los artistas Y en cierto momento Esto sirve hasta Le lavan el cerebro Porque realmente Desconocen Cómo funciona El negocio Y es la parte Desde mi punto de vista Que yo creo Que los artistas Olvidan Ellos Con el deseo De ser artista Con el deseo De brillar Con el deseo De ser estrella Hay gente Hay casa De izquierda Que le prometen Eso Le prometen Eso de boca Te dan un contrato Pero tú Ni siquiera En ese contrato Te toma el tiempo De saber Lo que está firmando Que no está Estipulando En ese contrato Tú sabes que hay que tener Hay que tener mucho cuidado A la hora de plantear Que la víctima Es el victimario Porque dentro De el desconocimiento Tenemos que entender Que cuando tú Desconoces Tú estás siendo Una víctima Tú estás siendo Una persona Que está siendo Se están aprovechando De tu ingenuidad Y tu ignorancia Entendiste Aparte De que No es No es que Tú hablaste De visión de negocio Pero la visión de negocio Se desarrolla con experiencia Pero yo empecé A los 12 años Y si tú no tienes experiencia No tienes ninguna Ninguna visión Alberto Yo empecé A los 12 años En la música Yo grabé El primer tema Urbano De Cristo Rey Que sonó en radio ¿Cómo decías? A los 12 años Pero a los 12 años Me imagino Que tú lo que querías Era ser artista No Yo era un niño Yo ni si No Yo De verdad Yo hice eso Porque me gustaba La música Y quería Escucharme Yo ni siquiera Tenía Un norte Específico Entonces Vamos a hablar Del caso Por ejemplo De Principal Que pegó Una canción Que se llamaba Quieren oírme cantar De allá De Panamá Que se pegó Mucho en Sudamérica Ese muchacho Tenía 16 años Cuando grabó Ese tema Y el chombo Al no poder Trabajar Con ese muchacho Grabó Un video Con otra persona Usurpando La identidad De este muchacho Y hasta el sol De hoy Ese muchacho No ha adquirido Un peso De eso Y en ese particular El caso De él Que yo conozco Mucho más Yo veía Y ahora que tú Mencionas el chombo El otro día Veía yo La disputa Que él tenía O tiene todavía Con YouTube Porque él hace videos Hablando de música Muy bueno Un tipo Que tiene mucho Conocimiento De muchísimos temas Sobre todo En el asunto Del análisis De por qué Las cosas pasan Etcétera Pero él decía Que la decisión De YouTube De monetizar A pesar de que tú No lo pusieras A monetizar Porque igual Iban a pagar Era como trabajar Para los indios En el caso De él Eso Parece que a YouTube Lo movió A negociar con él Y que lo pusieran En una categoría Donde YouTube No iba a producir dinero Usted sabe que es lo más grande Que ese caso A mí me da mucha risa Porque yo he escuchado Tú sabes que yo soy De un barrio Muy popular De aquí Cristo Rey Y me crié también En Lomena Y yo conozco A muchas personas Que su Modus vivendis Es sustraer Lo ajeno No hay una cosa Que se indigne más Que un ladrón Cuando le roban Eso es increíble Cuando a una persona Que roba Tú le robas Se ofende Él tiene un doble dolor Porque él no se dio cuenta Él no se dio cuenta Que tú me estabas robando Entonces Indignación del chombo Es Es claramente Justificada En que él ha sido El que se ha apropiado De Los derechos De personas Y cuando él ve Que le están haciendo lo mismo Le duele Y como así que se ha apropiado De derechos de personas O sea Todas esas canciones Que hemos visto Que yo conocí A finales de los 90 Etcétera Son canciones Que no necesariamente Es él el autor Porque él Él habla De que él es productor Y autor De muchas de esas canciones Y el propulsor De muchas carreras No, mira Todo el que ha estado inmerso En la producción De una canción Sabe Que el autor Llega de momento Con una idea Y que puede ser Que dentro de la producción El arreglista El que está Produciendo la canción Puede ser Que llegue a un acuerdo Con el intérprete Y con el autor Mira, vamos a agregarle esto Y entra como coautor ¿Verdad? Sí, sí En este caso Particularmente De los derechos Que se ha apropiado Que ha sido De una gran cantidad De regueceros Como ellos le dicen Y rapiadores En Panamá El Chombo es dueño De una producción Que se llama Los cuentos de la cripta Dame tu cosita ¿Qué sucede? Los cuentos de la cripta La naturaleza De esa producción Es un colectivo Muchos raperos Graban sus canciones ahí ¿Cómo grababan sus canciones? Él era DJ De Super Q Una emisora de allá Y las emisoras En ese momento En los 90 Tenían El monopolio De la música O sea Para que un artista sonara Tenía que ser Del sello disquero De la emisora Y hay que aclarar Que la Super Q De aquí fue primera Y la Super Q De aquí se llama Super Q Porque le pusieron ese nombre Porque era la Primera emisora FM Que tenía en ese momento Cookie Medrano En la capital Y le pusieron Super Q Porque ya tenía una En el cibajo Que se llamaba Super K Perfecto Y los dueños de Super Q De Panamá Estuvieron aquí en el 94 Y Super Q Estaba super pegada Ellos se enamoraron Del nombre Y le pusieron ese nombre A la emisora Perfecto Y tienen hasta los mismos jingle ¿Qué sucede? Oye ya tú sabes Para que no vayan a pensar Que es una cosa Que es una cosa Que al revés Como pasa muchas veces Sí ¿Qué sucede? Que ellos hacían casting Entonces en esos casting El artista que llegaba Y gustaba la canción Bueno pues se quedaba Entonces ¿Cómo va a ser Que si tú traes una canción Yo soy el autor De esa canción? Si tú la trajiste O sea eso cae de la mata Aquí hay un artista Que hace eso Aquí hay muchos Que hace eso No pero hay uno Hay uno que hace eso Te lo voy a decir Fuera del aire Ok Y entonces Pero no quiero interrumpirte Para hablar con esta parte De lo que no te dijo El Chombo Sí ¿Qué sucede? Que el Chombo Popularizó Esa producción Y hay que resaltar Que eso fue antes De la era digital Había mucha maña O sea El Chombo Vendió muchos Muchas copias Fuera del país Y los artistas No se daban cuenta No sabían No podían El Chombo Un pirata entonces No El Chombo El Chombo Lo que es Un productor Que se aprovechó De la ignorancia De muchos artistas Lo dijo bonito Se aprovechó de eso Y yo tengo la esperanza De que él pueda resarcir eso De que él Y dice Y dice el dicho Que en tierra de ciegos El tuerto es el rey Claro Entonces ¿Qué sucede? Él dice Una verdad Al revés Que cuando tú la dices Dentro de un ambiente En donde las personas O se benefician O no conocen bien la ley Bueno pues se cree Él dice que él tiene Los derechos De los temas Y esa es una verdad A la mitad Porque él tiene Los derechos patrimoniales De esa obra O sea Si es un centavo Que le toca A los autores De esas canciones Él tiene que Entregar ese centavo Pero ese centavo No es El fin O sea No es el norte Es el derecho Que esos muchachos Tienen A que su nombre Esté registrado En la autoría Del tema Claro Porque oye ¿Qué sucede? Cuando tú subes Un tema a Spotify Y es un tema En colaboración Con otro artista Tú tienes que llenar Un formulario Y poner el nombre De ese artista Cuando tú pones El nombre De ese artista ¿Qué sucede? Que de lo que genere Las reproducciones De esa canción Eso no va a llegar De que al chombo Y luego al artista No Llegan a los dos artistas Entonces Cuando tú buscas Las canciones De cuentos de la cripta En Spotify Y te sale Que es del chombo Y ninguno de esos muchachos Ha demandado Como tú lo dices Imagino que Si tú sabes esto Es porque alguien lo dijo Y si alguien lo dijo Ellos deben de haberse enterado Ninguno ha demandado Para tratar de conseguir Que se le sea reconocida La autoría Y se le reparte Los Se le paguen Los Tremenda canción Lorna con Papi Chulo Fue la primera Y realmente El juicio Se paró Porque él llegó A un acuerdo Con ella De una cantidad Importante De dinero De dinero En dólares Y cuál más Porque hay un montón De canciones Ahora mismo Cracker Jack Cracker Jack Que es el El dueño De esa canción Lo está demandando El problema Es que El chombo No solamente incurre En apropiarse De los derechos De autor El hombre hasta Usurpa La identidad De los artistas Y hace ira Fuera Que eso Lo cometió Él Muchas veces Giras Para Europa Con una artista Parecida Y él vendiéndola Como que es La artista Que canta Esa canción Que fue lo que pasó Con Lorna Con Lorna Si porque yo Yo vi una vez Y esto es verdad Cuando se pegó Papi Chulo Yo veí el video En televisión Y yo vi a Lorna Presentarse en un programa Que se llama Hoy De México Yo tenía cable Eso en el año 2004 Y yo Coño Pero que diferente La caraja Que grande En hoy ahora A la que yo Me voy a interregir En el maldito video Tú sabes Que es lo más grande Que en Venezuela Con la gran pegada Que tuvo Los cuentos de la cripta Estaban interesados En hacer una novela Y chombo Se opuso Porque hacer una novela Era ponerle rostro A los que cantaban Las canciones O sea Date cuenta Que Claro Date cuenta Que los Los álbumes De cuentos de la cripta Hasta el tercero Era la cara del chombo Si solamente En el tercero Porque muchos Le exigieron Que tuviera Que presentara su cara Porque La gente Siempre lo presentaban El chombo El gato volador Y quien subiera Cracker Jack Entiende Eso sucedió aquí Con Playero Y con Dinois Pero El primer Y segundo año Luego empezaron A venir solos A venir los artistas Entiende Porque Yo recuerdo que Dinois Fue uno de los primeros Discos Que tu podías ver El video De las canciones Por allá Por el 97 Que Que en el mix Que esta como el mix De todas las canciones Que duraba como 5 minutos En el video salían En el video salían Todos los artistas Que cantaban Pero que sucede En Puerto Rico Pasó una Una situación Muy fea Que fue que En Dinois De Bex Que fue una producción Que el hizo Los artistas Que hizo Que hizo Que hizo quien producía Dinois Que hizo quien producía Dinois DJ negro DJ negro DJ negro Que era quien El productor ejecutivo Pero generalmente Lo que producían Musicalmente Eso era DJ Nelson Y hasta DJ Eric Que mucha gente No lo sabe Porque El se vendía DJ negro Dinois Que sucede Cuando El Convocó A los artistas Para el video Y los artistas No fueron Desen cuenta Que ya Hoy por hoy Los Productores No son Los protagonistas Porque Porque los artistas Se empoderaron Pero ellos Tenían Una ventaja Que no tienen Los artistas Panameños Que sucede Ya hoy por hoy La gente No conoce A Cracker Jack Como el autor Y el intérprete Del gato volador Ya para Para terminar Alex Que estamos conversando Con Alex Taylor Para abrirle Un poco Los ojos A la gente De que está Tal vez Interesado En escribir Una canción En cantar En grabar algo De que Lo fácil Primero que Estás explicando Al principio Que es Registrar Y lo Y lo difícil Que resulta Después de que Otra gente Te la registra Tú poder demostrar Eso Cuando sales A pelear Lo que tú Lo explicaste Es ¿Tú crees Que al final Pase lo mismo Que con Lorna Con el caso Del gato volador Y con otros artistas Esto pudiera ser Que Que suceda Que en En el futuro Más de la De los artistas Que participaron En esas producciones Con este productor También lo enfrenten Legalmente Para tratar de Descubrar su derecho En moral Sobre esas canciones Mira lo primero Que yo quiero Y quisiera Que me den un minuto Adicional Para motivarlo Hace 80 años Un sudafricano Grabó una canción Esa canción Esa canción Fue después Versionada En muchísimos Otros idiomas Y una melodía Específica De esa canción Se utilizó Para la canción Oficial De la película De Lion King Este africano Se llamó Solomon Linda Hay un documental De esa persona Que murió En el 62 Por fallas renales Sumergido En la pobreza Y que su tumba Tuvo una lápida 18 años después Cuando la familia Pudo Hacer una colecta Y esa canción Ha generado Más de 60 millones De dólares Y ese Su autor El dueño Murió Sumergido En la pobreza Yo creo Que esa es una injusticia Que la humanidad Debe de alguna manera Resarcir Y existen muchos Solomon Linda Muchos Aquí en República Dominicana Hay muchos Entonces Esto no es una Una Batalla contra el chombo No es buscando sonido Yo no quiero Que me vean Como un detractor Del chombo No Lo que yo creo Es que el chombo Representa Esa malignidad Que existe Dentro del negocio De la música Que tiene su parte Bonita Que es la Artística Como un artista Puede despertar El fanatismo De una persona La admiración De una persona Lo que yo entiendo Que todos Los artistas Todos los autores Debemos fijarnos Primero Gracias Alex Taylor Como la gente Me dice que tienes Un canal de Youtube También Tus redes Para que quieran Preguntarte más De lo que No te dijo el chombo Tu sabes Tu sabes que yo Inicie Este proyecto De Youtube Para informar A mi me pueden Buscar en las redes Como Alex Taylor T A Y L O R D Alex Taylor Y ahí Pueden entrar En la bio Al link Del canal De Youtube Y ahí Yo explico Totalmente El caso Chombo Y acabo de hacer Un video Explicando Sobre Las verdades Ocultas Dentro del caso De Monkey Black El artista Urbano Dominicano Que murió En España Pero que Hay muchas Injusticias Dentro también Si El se va frustrado De aquí De República Dominicana Por todo lo que Toda la explotación Que vivió Claro Y eso es lo que lo lleva A irse a radicar A Barcelona Y con miedo Y con mucho miedo Gracias Alex Taylor Vamos a la pausa comercial El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Mediano